por desgracia para bien o para mal. Oye, por cierto, ¿sabéis que han detenido a los famosos tuiteros? Cuatro detenidos, chavales. Cuatro detenidos. Y ha... Ha pasado la policía por cada uno de ellos, identificados, y a Triana. Por montar una campaña contra Vinicius. Pero es que es increíble. Yo esta mañana he visto... Yo no sé esto, quién lo maneja o quién lo lleva. He visto otra cuenta de Twitter. Tú fíjate lo que son que están deteniendo a gente. He visto otra cuenta de Twitter de... Bueno, de Vinicius, que estaba pues atendiendo a la prensa. Imagino que detrás del partido... Detrás del... Eso, justo después del partido y tal, estaba hablando Vinicius con alguien de prensa y tal, y le han colocado un filtro de una aplicación que es como la de un mono. Entonces parece que está hablando un mono. ¿Sabes? Y lo ves en las redes. No sé si lo habéis visto en Twitter. Digo, pero esta peña colega, digo, yo flipo, ¿eh? Yo flipo, macho. Yo de verdad que es una cosa tremenda. O sea, digo, pero esta gente... O sea, ¿cómo se atreven de verdad? Ya no solo por la que les pueda caer, sino por lo desagradable. Yo cada vez que lo veo... Imaginaos vosotros que sois Vinicius en un momento dado, ¿vale? O sea, imaginaos que sois Vinicius. ¿Sabes? O que sois mejor. La madre de Vinicius o el padre de Vinicius. ¿Sabes? Que vean ridiculizar así a tu hijo. O sea, llamarle literalmente mono a tu hijo, que lo has creado con todo el cariño del mundo. Le has dado lo mejor, lo que has tenido, que has hecho todo lo que has podido para que llegue, fíjate, hasta la élite que ha llegado, ¿no? Y ver cómo le humillan de esa manera... De verdad, a mí me parece asqueroso, repugnante, sin principios, sin valores, sin... De verdad, lamentable. Absolutamente lamentable. Lamentable. Yo... No sé la gente que lo hace, no sé si es que no tiene corazón o no. O realmente, como no tienen hijos, a lo mejor, probablemente por eso, pues no les duele y lo hacen como... Claro, pero porque, Sergio, pero porque como los medios y las redes sociales no se llevan bien, pues ni siquiera para denunciar determinadas cosas. Y es una pena. Es una pena. Yo cuando lo veo, a lo mejor porque soy padre, es lo que hablamos un poco de las sociedades, ¿no? De por qué la paternidad y tener hijos es como la columna vertebral de la sociedad. Porque de alguna manera, cuando tienes hijos, cuando te conviertes en padre, en la inmensísima mayoría de los casos, salvo cuatro descerebrados, te hace percibir la vida de una manera mucho más prudente. ¿Por qué? Porque ya tienes algo que perder. Ya no solo es que le tengas que alimentar, es que a ti como padre, como madre, te entra el miedo, el instinto de protección de que a ese hijo le pueda pasar algo, porque es algo innato, ¿vale? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, te hace comportarte como un ser civilizado. Eso y, por supuesto, el tener trabajo. Eso vaya por delante. Pero por eso, el hecho de tener hijos es algo bueno para la sociedad. Porque, de alguna manera, cuando hay padres y madres detrás, que somos la inmensísima mayoría de padres y madres, gente responsable, unos mejor, otros peor, pero al final, dentro de un arco de limitaciones, luego cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, cada uno tenemos nuestras cosas, pero normalmente, la gran mayoría de los padres no cruzan determinadas líneas rojas, ¿me entendéis? Entonces, de alguna manera, este tipo de cosas, yo personalmente creo, que de verdad hacen entender la sociedad de un modo más cívico. Es decir, yo, por ejemplo, no a Vinicius Alamine y Amal, que es un chaval del Barcelona, es un jugador del Barcelona, no le voy a, o sea, no le voy a amar, porque es un jugador del Barcelona, pero nunca voy a intentar humillarle o ridiculizarle, porque antes de nada veo al hijo, y sobre todo porque encima es un chaval joven, es un crío, pero ves al hijo, ves al hijo de, ves al hijo de una madre, ves al hijo de un padre, y lógicamente, lo que a ti no te gustaría que le hicieran a tu hijo, no se lo haces a los demás, ¿entendéis? Es evidente, es la base de una sociedad civilizada. Pero lo que está claro, de verdad, y lo digo con, no, hombre, todo que dijo Luis, a ver, lo del trabajo lo decía un poco como que es la guinda, me refiero que dentro de una sociedad que haya posibilidades de trabajar y de prosperar. España no es el caso, ¿vale? España no es el caso, ya te lo digo yo, porque aquí cada día se tienen menos hijos y cada vez hay menos trabajo y los horarios son peores, por eso vamos camino de la incivilización, ¿vale? Poco a poco, paso a paso, pero vamos, o sea, no creáis que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú no le vas a hacer a alguien, o a otra persona, al hijo de otra persona, lo que no te gustaría que le hicieran al tuyo. Como digo, es la base de la civilización. Entonces, cuando yo veo esto a Vinicius, este tipo de burlas, ¿vale? De verdad que, es que me parecen de un, no sé, no sé, de una catadura moral tan baja y tan, tan lamentable que, 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 ojalá, ojalá que les den cera a todos estos, de verdad, porque, porque es inadmisible. Ojo, y tres cuartos de lo mismo aplica con las mujeres, ¿eh? Exactamente igual. Si además tenéis la opción de ser padres de una hija, cuando, cuando te cruzas por la calle, principalmente con chicas jóvenes, pues lo clásico, no, más arregladitas, más guapas, tal. Si tú eres padre, ya tienes una, una, tu cerebro un poco como dividido, ¿no? Y efectivamente se desarrolla esa visión de, eh, ves a una chica y ves a tu hija. Entonces, esa sensibilidad, tanto con lo de Vinicius, como con las mujeres, como con las chicas, tus hijas, tus hijos, es lo que hace que una sociedad realmente sea respetuosa para con los hijos de los demás, y para con las personas, en definitiva, que es de lo que se trata. Vinicius, lógicamente, ya es mayor de edad y no es, pero bueno, sigue siendo hijo de. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas hay que hacer concienciar a la gente, ¿vale? De que, de que al final la persona de la que te estás burlando, de la que te estás riendo para hacer la gracia con tus colegas o con tus amigos, o de la chica de la que estás haciendo determinados comentarios degradantes o de ese tipo, con tus colegas, ¿vale? Pues no está bien, no está bien y no es correcto, no es correcto. Yo, sinceramente, de verdad. Es como, por ejemplo, el tema del alcohol, ¿vale? El otro día salió una noticia de que un kamikaze, ¿vale? Me parece que ha sido en Murcia. ¿En Murcia ha sido? No, en Murcia ha sido a un concejal del PSOE, creo, que lo han matado. En un accidente de tráfico, un kamikaze. Pero el otro día, otro kamikaze, hasta arriba de alcohol y drogas, se lleva por delante a otro coche, donde va una mujer embarazada y mata a los dos, a ella y al bebé que esperaba. Y encima, tenemos que comernos que el alcohol o las drogas sean como un atenuante, cuando, de hecho, lo que debería ser es un agravante. Porque, como todo el mundo sabe, con determinadas cantidades de alcohol en el cuerpo, y no tan determinadas, claro, si yo no te conozco, yo no sé cómo te afecta el alcohol a ti. Entonces, de manera preventiva y por seguridad pública, una persona que vaya al volante con alcohol, cualquiera que sea la tasa, o sea, debería ser, ojo, me refiero al caso de cometer un delito, debería ser agravante, porque tú has bebido a unas sabiendas de que podías perder el control de tus actos. Porque eso es lo que ocurre con el alcohol, ¿me entendéis? O sea, el hecho de disculpar a la gente, no es que iba bebido, iba drogado. ¿Ah, sí? ¿En serio? Venga, pues ahora un agravante, por listo. Porque el alcohol agrava o hace perder el control, en muchísimos casos, de tus propios actos, ¿me entendéis? Y, por supuesto, no tengo que decir que al volante 0-0. ¿Qué cojones 0-25, ni 0-30, ni 0 pollas? 0-0, 0-0, que vamos todos en la carretera. 0-0, punto. ¿Vosotros permitiréis que a un piloto de un avión le dijeran, vale, 0-40, venga, 0-25-0, ¿qué cojones? Ni gota de alcohol. Hombre, por favor. Es que es tremendo, es tremendo. Es que es tremendo. Sí, Madrid Tau, seguramente sea eso. Bueno, es increíble. Yo, de todas formas, que me parece, de verdad. Es que son cosas que yo las veo tan básicas, pero que esto a mí no me lo parece ahora que tengo 43 años y soy padre, ¿vale? Esto lo llevo yo pensando desde el año 2000, que salía con mis colegas, jamás bebía alcohol y veía a la peña hacer cantidad el subnormal. O sea, nunca salió nada bueno de una persona borracha, nunca, ¿vale? Nunca. Excepto gilipolleces, que sí, que en un momento no te puede hacer gracia, pero la cantidad de problemas que genera, pero ya no al volante. Y esto lo he vivido yo en primera persona por mi trabajo. La cantidad de imbéciles con la que he tenido que lidiar por la mierda del alcohol haciendo el subnormal, ¿vale? En la calle, molestando a otra gente, apuñalando a otra gente, pegando a otra gente, robando a otra gente. Todos bajo la influencia de alcohol, drogas, tal cual. Y te lo tienes que comer, venga. Y la gente que va normal, a lo mejor, a pasar un buen rato, termina pagando las consecuencias de un imbécil que no sabe que ha perdido el control porque va hasta arriba de lo que sea. Y encima le atenuamos la pena. O se la eximimos. Venga, hombre, por favor. Por favor, seamos serios. ¿Cómo vamos a que...? O sea, si es que tenemos que respetarnos nosotros mismos como sociedad. Y hay que empezar por hacer autocrítica en la sociedad. No vale decir, es que los políticos, es que los políticos... No, hombre. Hagamos autocrítica desde abajo, nosotros primero. Porque nosotros, si hacemos autocrítica y nos convertimos en ciudadanos realmente virtuosos, nunca daremos lugar, nunca pariremos a esta casta política, ¿vale? Que ese es el gran problema, entre otros. Entre otros. Ya, ya, Constantino. Pero bueno, yo qué sé. Yo lo dejo aquí. Y cada uno que... En fin, cada uno que pense lo que...